Canto suavizas y mis yemas tan su fiel Tienes cien años, solo florece una vez en tu nombre En tu nombre Quiero un veneno más amargo que la miel Tu solo invocarte lo he convertido en miel En tu nombre En tu nombre Y cuando te busco no hay sitio en donde estés Música 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 Música